Contigo Yo era feliz Y ahora pasa otro año Nuevo sin ti Sigo buscando tu mirada Y no dice nada Como pasamos de todo es nada Contigo Yo era feliz Y ahora pasa otro año Nuevo sin ti Sigo buscando tu mirada Y no dice nada Como pasamos de todo es nada Hace un año estábamos poniendo el árbol junto Comprando el vino pa' coger y olvidarnos del mundo Y ahora no sé ni siquiera si me reconocería Después de 365 días Misma escena Pero me falta tu asiento en la cena Esperando una felicitación Esta noche buena No tengo ganas de nada No te preocupes por nada Brindaré con mi piba Cuando ven las campanas Contigo Yo era feliz Y ahora pasa otro año Nuevo sin ti Sigo buscando tu mirada Y no dice nada Como pasamos de todo es nada Contigo Yo era feliz Y ahora pasa otro año Nuevo sin ti Sigo buscando tu mirada Y no dice nada Como pasamos de todo es nada Y ahora sí que llama Porque me está doliendo Más de lo que imaginaba Pedida, regalo Tenerte en mi cama ¿Por qué? Porque está helado Y está elevando Pero sé que estoy aquí Deseo que vaya bien De cualquier modo Como a mí Creo que ahora sí te lo he dicho todo Ah Ah Iba a una postal de recuerdos Para ti Para tus evos Con un feliz navidad Y un feliz ¡Adiós! Contigo Yo era feliz Y ahora pasa otro año Nuevo sin ti Sigo buscando tu mirada Y no dice nada Como pasamos de todo es nada Contigo Yo era feliz Y ahora pasa otro año Nuevo sin ti Sigo buscando tu mirada Y no dice nada Como pasamos de todo es nada Hace un año Hace un año estábamos poniendo el árbol junto